hola amigos aquí os traigo la prueba del shifter de aliexpress que me llegó hace ya una semana un par de semanas ya lo he fijado lo he empalmado con el freno de mano y tiene una columna que va hasta el suelo de manera que es bastante sólido muevo hasta todo el así que bueno está bastante bien no fue como la prueba del shh así que vamos a empezar con assetto corsa el normal el 1 el bueno luego pasaremos a eurotax simuleto para probar el tema del cambiador y terminaremos con der 2 con el sister secuencia vamos con el magda mx 5 empruntas estaba cambiando ahí el el modo del volante que lo tenía en 540 ahora tengo ya en 1080 bueno el shifter como veis se comporta de una manera bastante precisa me cuesta mucho menos que engranar las marchas en el shh si os acordáis de esa prueba si no la tengo por ahí me iba bastante en las marchas sobre todo recuerdo que era en la tercera meter la tercera se me iba bastante igual meter la segunda o algo así yo me acuerdo recuerdo que era una marcha la granada bastante mal aquí como veis el tacto me parece súper bueno está durete y es preciso voy a meter al sexta para que veáis que es que se hacen muy bien las reducciones el aumento rápido o sea me parece una pasada vamos hablando de un shifter que ha costado sólo 60 euros y lo que es la mecánica es bastante agradable en cuanto al tacto vamos allá vamos allá solo quiero dar esta vuelta funciona genial en la set de corsa es una pasada lo disfruto muchísimo un pasadón así que bueno como prueba yo creo que ya lo habéis visto bueno vamos a hacer un para atrás es la que cuesta un poquito más porque tenéis que ya os recuerdo que tenéis que llegar hasta el final que hay tope y seguir empujando y bajar para que entre la marcha pero vamos va estupendo va estupendo osea funciona súper bien así que nada pasamos al siguiente juego bueno ya estamos en neurotrack simulator vamos a arrancar el camión quitamos el freno de mano la primera aquí cuesta un poquito más porque la sensación del embrague está configurada de manera diferente con respecto a set o cosa pero bueno bueno ahora vamos en novena si os fijáis en el cuadro de mandos y para pasar a décima pues es tan sencillo como embragar tocar el interruptor a modo cambiador y ya está ya vamos a las marchas pares epa toma largas queda también el oigo bueno para ir frenando reducimos décima para ir a las marchas impares vuelves a embragar botón para abajo y ya estás en las impares así de sencillo tampoco tiene mucho más solo quería que vierais como funciona el interruptor para el cambiador estoy en la carretera 62 de Salamanca a Portugal así que bueno tampoco tiene mucho más vamos a meternos aquí a ver si podemos hacer un cambio de sentido este juego es relajante eh aldea de obispo que bueno tío que bueno venga pasa a la banca otra vez que paz me da este juego eh las horas que le echen el confinamiento vuelo del embrague levanto demasiado pronto ahí está ahí se me queda venga a marcha sin pares funciona perfectamente en Eurotrack tenéis que ponerlo en modo que haya un interruptor a modo switch y ya está no tiene más misterio este juego con la palanca pero vamos que sepáis que bueno que podéis pedirla con este interruptor aunque sea un poco cut y tal está bastante bien implementado eh y vale para eso para el cambiador de marchas vale ahora vamos a darle ahora a DERD 2.0 con el secuencial bueno ya estamos en DERD 2.0 he elegido el Fall Pack en el Polo en Rally Cross en el circuito Rally Cross en Line Hill y como se pone el modo secuencial a esta palanca pues tiene una una pieza que la han mejorado por cierto la han puesto un tornillo bastante para que no se salga y se torza entonces la bajas yo la tengo bastante durita para no ponerla por error y ya está no tiene más es bastante simple no cambia botones evidentemente lo que hace es bloquear la tercera y la cuarta y tienes que tenerla en el juego vale así que vamos allá ponemos esta cámara prona en mano me queda el prona en mano si veis toque agarrado con estos dedos porque me metí con la palanca así que es verdad que no puedo subirlo más ni quiero tampoco pero bueno que es suficiente como para poder tirar de él si me acostumbro a hacer este movimiento así que nada vamos allá las sensaciones son muy buenas a pesar de que no engrana dentro del del rodamiento no es no supera ningún ningún obstáculo dentro del del cambio pero como hay un tope como hay un tope porque pegas con el tope del de la placa superior pues digamos que la sensación es bueno bastante buena vamos a hacer la joker que mal como se nota que con este juego hace que no juego va a ganar redundancia el tacto es muy bueno mucho mejor sin compararlo con el logitech que divertido que es me gusta eh porque además se me complementa toque me complementa con el bueno me han dado las vueltas con el golpe que me da el back shaker entonces aunque la palanca no esté rígida que ya os digo que no es muy necesario pues el tema del back shaker me da el golpeton del crunch del grane me gusta me gusta mucho me ha sorprendido muy gratamente vamos a ver si hago una vuelta mas y lo dejamos venga escandinava uff que pasado vamos a ver vamos a ver así vato el fantasma wey fatal toque de chapa que buena que buena me encanta este juego que divertido es pues simplemente tocar un poquito el freno de mano veis como es progresivo eh el freno de mano pero veis que porque si lo agarro mucho veis como he girado bueno hasta aquí yo creo la prueba eh el tacto es a mi me parece buenisimo ya es tan simple como bajar una pieza y y bloquearla que la quieres quieres ponerla otra vez en modo h la subes y ya esta en modo h vale y ahora bueno mis impresiones finales bueno y aquí lo tenéis le cambié el pomo como habéis podido comprobar con el pomo que tenía antes en la palanca de Logitech eh impresiones jugando el cambio manual a mi me parece espectacular o sea estamos hablando de un shifter que vale 60 euros es súper sólido es metal ya os enseñé en el short como es por dentro la mecánica no tiene vamos fallo o sea es que además se puede apretar aflojar pueden cambiar los tornillos o sea eso no hay fallo posible dentro de un arduino pro micro que tampoco el uso normal pues bueno sí que es verdad que las pestañitas estas que son las que eh activan el interruptor el micro interruptor pues son las que pueden fallar pero vamos que tampoco debería por qué no porque no están en contacto con ningún elemento más que la palanca eh el cambio manual ya os digo a mi me parece una sensación una sensación súper mmm vamos agradable a mi me encanta está bastante durito y no sé si es real o no real pero a mi me me gusta me gusta el tema del cambiador pues no tiene más es un interruptor sin más que bueno funciona funciona bien es un complemento que es una pijada pues si ya que lo tiene pues mira yo lo utilizo en neurotrack simulator y el secuencial pues eh pues el tacto me ha sorprendido porque pensaba que iba a ser peor eh sí que es verdad que mmm en comparación con el SHH mmm yo diría que el manual es mucho mejor o sea pero muchísimo mejor quizá es más ruidoso no lo sé para jugar de noche molesta pues mejor un poquito más pero no es exagerado si lo tienes bien fijo me refiero sin embargo el secuencial el SHH tiene un mecanismo mucho más elaborado no tienes que girar la palanca dar a un switch para que te cambie directamente y te lo reconoce como otros dos botones diferentes entonces es mucho mejor pero el tacto yo diría que están a la par del secuencial a lo mejor el SHH lo supera en cuanto al mecanismo que tiene pero el tacto a mí este me gusta bastante me gusta bastante porque vamos es que tiene un recorrido bastante corto y tiene tope no sé no es tan duro como el manual evidentemente porque no entra en los rodamientos la palanca pero pero si hace resistencia y está durete y vuelve para atrás o sea no sé si me dieran elegir entre el SHH y este me quedaba con este sin duda alguna por precio por materiales de construcción y por sensaciones independientemente que el cambio secuencial te pueda gustar más o menos que es la única diferencia que a lo mejor el SHH está por encima pero en mi opinión que he probado los dos este es mejor cambio a la larga veremos a ver si lo que es la parte electrónica es tan duradera como el SHH sí que verdad que tiene sus pegas ¿no? porque bueno como veis aquí tiene pues unos acabados pues ya sabéis bastante chinos hay igual aquí tiene un acabado chino hay un pegote de silicona pero que son cosas menores se puede desmontar la mecánica ya la habéis visto en el SHORT y es super sencilla ingeniosa y creo que infalible o sea no tiene más y aparte pues eso no sé yo creo que es que son 60 euros creo que merece mucho la pena yo lo siento mucho por SHH que son españoles pero creo que joder es un cambio mucho más sólido me ha sorprendido muy gratamente así que no sé qué pensaréis vosotros si alguien lo tiene y si no lo tiene y lo tiene algún amigo probadlo porque os va a sorprender ¿vale? hasta aquí el vídeo ha sido un poquito largo pero creo que merece la pena venga hasta luego y Gracias.